Mejorar la movilidad urbana de todas las ciudades de Chile fue el objetivo que generó una comisión especial que inició un estudio en junio del año pasado, estudio en el que participaron más de 2.500 personas, las cuales se refirieron a los problemas viales que existen en sus ciudades y las propuestas de cómo solucionar estos problemas a corto, mediano y largo plazo. En Iquique, en el centro de la ciudad, en el sector sur, donde hay pasajes, donde hay avenidas, no se puede transitar peatonalmente porque son ocupados por la gran cantidad de autos que todos se estacionan arriba de la vereda, que la vereda es para que le ocupe el peatón, no se estaciona en vehículo. Las propuestas para mejorar la movilidad urbana en Iquique fueron concebidas tanto por expertos como por ciudadanos y dirigentes, los cuales ofrecieron su visión sobre qué se tiene que hacer en nuestra ciudad para mejorar el tránsito de peatones y vehículos. Se propone un teleférico, pero uno tiene que entrar a ver si es bueno o no es bueno, qué pasa hoy día con el urbanismo, hoy día pensamos que Iquique está creciendo hacia el sector sur y en el urbanismo hoy día la base para que eso se dé hay que pensar en la estructura vial. Un documento que fue presentado a la presidenta como plan estratégico para mejorar las ciudades y que tendrá que ser aplicado a partir de la generación de políticas públicas, donde se generen verdaderas soluciones a los problemas causados por el rápido crecimiento de las ciudades. Lo que nosotros esperamos es que lleguemos a que el servicio público sea tan bueno, el transporte público, que la gente sea más económico, más interesante, digamos, usar el transporte público y dejar el auto para el fin de semana. Ocupar que el centro de la ciudad, en el fondo, si va a ser peatonal, existan lugares de acercamiento, donde existan parques de estacionamiento, donde la gente puede llegar, dejar el auto, pero luego entra al centro caminando de a pie en bicicleta, se hacen vías bonitas, parques conectados, y es todo un trabajo que se hace en conjunto con la comunidad. Soluciones que tendrán que ser generadas por las autoridades locales a partir del traspaso de competencias a los gobiernos regionales, como la administración de áreas metropolitanas conformadas por dos o más comunas, para elaborar planes de transporte, vivienda, medio ambiente y tratamiento de residuos sólidos. Gracias.